Fue una tarde también, cuando ya la vi pasar, y en la mano me seguí Y ya estaba apretada a ver, y me fui a bajar La gente no desea de decirle, que yo a tu gana, la gente va La gente no desea de decirle, que yo a tu gana, la gente va La gente no desea de decirle, que yo a tu gana, la gente va La gente no desea de decirle, que yo a tu gana, la gente va La gente no desea de decirle, que yo a tu gana, la gente va La gente no desea de decirle, que yo a tu gana, la gente va La gente no desea de decirle, que yo a tu gana, la gente va La gente no desea de decirle, que yo a tu gana La gente no desea de decirle, que yo a tu gana